antes de ver este vídeo por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise las veces que yo suba contenido ahora sin más preámbulos bienvenidos y 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 si te gustó este contenido dale por favor like no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación y 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